Vigila los sitios altos. Parece haber brechas ahí. Arriba, en el muro. ¿Lo ves? Sí. Aunque no sé cómo subir ahí. Lobo. Intrusos, daos por puertos. Qué majos. Al menos no hay duda de que es aquí. ¿Dónde están todos? Si pusieron esa pintada, habrá una forma de entrar. No. 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 No.